6 Anuncios Comerciales Más Caros del Mundo 6. Pepsi en el 2002 Pepsi, también conocida como Pepsi Cola, es una gaseosa de cola originaria en los Estados Unidos y producida por la compañía PepsiCo. Nada más llamativo que un comercial en donde los máximos exponentes del fútbol de ese año, Gianluigi Buffon, David Beckham, Raúl González y Roberto Carlos se juntan y demuestran sus habilidades en el campo. Y por esto mismo, la inversión de 8.1 millones de dólares valió la pena. 5. Carlton Draft Sky Troop Show 2008 Carlton Draft es una cerveza de barril que se vende en su estado natal de Victoria, así como en Nueva Gales del Sur, el territorio de la capital australiana, el territorio del norte, Queensland, Australia del Sur, Tasmania y Australia Occidental. Y actualmente es la cuarta marca de cerveza más popular en Australia. Esta compañía australiana decidió invertir 9 millones de dólares en este anuncio, el cual muestra a toda una flota de paracaidistas que saltan de una lata de cerveza gigante. 4. Aviva en el 2008 Comercial realizado para Norwich Union, empresa británica aseguradora, que da a conocer su nuevo nombre. Aviva Quiz, el sexto grupo de seguros del mundo, el primero de Reino Unido y el segundo de Canadá. Su precio fue de 13.4 millones de dólares, que radica en los diferentes personajes que aparecen, Bruce Willis, Elle McPherson, Ringo Starr y Alice Cooper. 3. Nike The Black Mamba En el 2011 Dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Cobb, Kanye West, Bruce Willis y Danny Trejo, es una producción de Nike Basketball. El corto da vida al alter ego de Cobb, la mamba negra, de una forma nunca antes vista. Tal y como exhibe el tráiler, The Black Mamba resalta la determinación diaria de Cobb y su espíritu de lucha hasta el final. En él participan Danny Trejo, Bruce Willis, Kanye West y Kobe Bryant. Y gracias a esto, la inversión fue de 30 millones de dólares. 2. CHANNEL Chanel duplica las cifras anteriores en un comercial de dos minutos, para el mítico Chanel Nº 5, bajo la dirección de Buzz Lorman, contando con la actuación de Nicole Kidman. El ad mantiene la estética cinematográfica de Lorman, sobrecargada y teatral, y por momentos parece que estamos viendo un spin-off de Moell Roach, pues la gran estrella Nicole Kidman se encuentra con un escritor del cual se enamora, solo para vivir una historia tormentosa. Oficialmente, el anuncio más caro de la historia, con un precio de 33 millones de dólares, apareciendo en el libro de los récords Guinness. La inversión en este anuncio fue destinada principalmente a la contratación de la actriz Nicole Kidman y del director Buzz Lorman. 1. Nike Great The Future Para el Mundial del 2010, la marca deportiva Nike contrató a la agencia de Wyden Plus Kennedy, quien se hizo de los servicios del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, para dirigir su comercial Great The Future, al lado de las estrellas del balompié como Ronay, Ronaldinho, Ribery y Cristiano Ronaldo. La producción duró tres meses y la inversión superó los 35 millones de dólares.